¿Qué tal? ¿Cómo están señores y señoritas? Yo soy Miquete Cames, esto es Cames de Estudio. Sí, otra vez trayéndoles un nuevo tutorial. Para todas estas personas que lamentablemente no cuentan con un estudio profesional porque lamentablemente es caro, no hay ningún problema con esta herramienta de Photoshop Adobe 2020 que es la herramienta de selección de objetos se le va a hacer la vida mucho más fácil porque van a poder seleccionar cualquier objeto para cambiarle el fondo ya sea blanco, ya sea negro o cualquier tipo de tema en especial, no hay ningún problema, comencemos. Perfecto, de una vez que hayan abierto el Adobe Photoshop 2020, por favor 2020 para adelante porque si son versiones anteriores no van a poder ubicar en sí esta nueva herramienta. En la descripción de este vídeo se encontrará en sí el link de descarga donde estará ubicado el material a trabajar. De una vez que lo hayan descargado van a ubicarse estos tres elementos que son estas tres imágenes. El primero es la imagen de cómo debería terminar nuestro proyecto. La segunda es del sujeto o en sí del modelo a trabajar, lo cual vamos a quitarle el fondo. Ok, tercero es el fondo que vamos a incorporar hacia el sujeto. Pueden utilizar cualquier tipo de fondo, no hay ningún problema. Este fondo en especial le va a ayudar un montón porque es una imagen grande, bien grande. Ok, vamos a seleccionar la imagen del sujeto o del niñito o del modelo como ustedes decidan nombrarle. Ok, vamos a arrastrarlo hacia Photoshop y ya está abierto. Ahora, vamos a ubicarnos en la barra de herramientas y si se pueden dar cuenta pues hay una nueva herramienta que se llama herramienta de selección de objetos o si no simplemente le damos a la tecla O para llamarlo. Se pueden dar cuenta que ya está el famosísimo cuadradito de hormigas. Para utilizar esta herramienta le vamos a dar un clic sostenido de la parte de acá hacia abajo, encajando en sí todo el objeto que queremos seleccionar. Lo que ahorita va a hacer Photoshop es interpretar y decir si verdaderamente quiere este objeto seleccionar. En este caso el niñito pues. Ok, si se pueden dar cuenta la selección no está perfecta, pero si te ayuda bastante a diferencia de otro tipo de selecciones. Para algunas personas que quieren seleccionar algo más fácil pues se les va a hacer mucho más sencillo. Porque en este caso no me ha seleccionado parte del hombro, supongamos esta parte de acá porque seguramente pues Photoshop ha identificado que es una misma estructura. Seguramente porque el fondo es de color amarillo y su prenda también tiene partes amarillas. No hay ni un problema, vamos a añadir la selección. Si se pueden dar cuenta en el puntero hay un símbolo más, que significa añadir o sumar selección. Si no les aparece ese símbolo no se preocupen, se pueden ir en la parte de arriba en la barra de menú y seguramente debe estar así. Le van a dar al segundo, que significa añadir selección. Vamos a darle un clic sostenido nuevamente desde acá hacia más o menos por acá. Y lo que queremos decir es que quiero que me añadas esa parte de ahí. Ok, no hay ni un problema, se pueden dar cuenta pues lo ha añadido no con perfección, pero sí lo ha añadido. Vamos a deseleccionar esta parte de acá. Le van a presionar la tecla Alt del teclado, aparece un símbolo menos y vamos a deseleccionar. Vamos a agregar esta parte de acá a la selección. Ok, si se pueden dar cuenta pues también acá hay una parte que no la he identificado muy bien. No, no hay problema, le vamos a decir que deseleccione toda esta parte de acá. Y como van a poder darse cuenta pues la inteligencia artificial funciona. No de todo perfecto, pero sí funciona y te va a ayudar bastante. Vamos a deseleccionar también esta parte de acá. Como les estoy diciendo también es dependiendo del rendimiento de su máquina. Ok, no se preocupen si no está completamente seleccionado. Más adelante vamos a pulir un poquito más la selección. Ok, vamos a deseleccionar todo esto de acá. Perfecto. Y también vamos a decirle que deseleccione todo esto de acá. Listo, como se pueden dar cuenta pues esta herramienta en sí les va a ayudar un montón. Vamos a seleccionar esto de acá. Ok, no se preocupen de esto, no hay ningún problema. Vamos a estar puliendo más adelante. Acá también vamos a seleccionar un poco. Vamos a decirle que seleccione un poquito más el objeto. Ok, perfecto. Vamos a pulir un poco más la selección. Vamos a utilizar otra herramienta. Y como se llama? Máscara rápida. Nos ubicamos nuevamente en la barra de herramientas en la parte casi final. Y le damos a dar clic a este icono de acá. Máscara rápida. O simplemente también le vamos a dar la letra Q del teclado. Se pueden dar cuenta que entramos en otra dimensión. La parte roja en la que está deseleccionada. Y la parte de color que en este caso es el niñito. Sí está seleccionada. ¿Cómo trabajamos en este modo? Simplemente con la herramienta de pincel. Herramienta pincel. Vamos a minimizar o a achicar un poquito el tamaño. Más o menos por acá. Vamos a darle circular definido. Y vamos a comenzar a deseleccionar. A pintar en este caso. Ok, estoy deseleccionando. Y si deseo seleccionar. Porque acá hay una partecita roja. Simplemente le voy a dar a la tecla X. Porque en la parte de acá en la parte de la barra de herramientas. Se pueden dar cuenta que ahí el color frontal está negro. Que significa ocultar. Y el color posterior está blanco. Lo que yo quiero en sí es revelar y no ocultar. Le vamos a dar a X. Para que lo cambie de posición. Y ahora está blanco en la parte de adelante. Y oscuro o mejor dicho negro en la parte de atrás. Vamos a revelar todo esto de acá. No lo quiero ocultar. Y también vamos a irnos por acá, por acá y acá a revelar. Ok, en la parte del birrete. O creo que soguita del birrete. Creo que eso se llama. O no lo sé exactamente. Si ustedes saben, pues en la descripción por favor coloquen. Vamos a revelar. Y vamos a decir que también quiero seleccionar toda esta parte de acá. Como se pueden dar cuenta. Pues yo no lo voy a hacer tan perfecto. Ya que es el tutorial. Pero si ustedes deseen pueden pulirlo. O hacerlo la selección más perfecta todavía. Perdón, perdón. A ver ahora sí. Y listo. Por ahora está bien. Ok. Me ubico por acá. Que también falta un poquito seleccionar. Y vamos a darle así. Ok. Por acá también que yo recuerde. Hay una parte que quiero deseleccionar. Presiono la tecla. Perdón. Seleccionar. Y hasta acá. Está muy bien. En la parte de acá. Pues creo que sí está bien. Sí. No quiero perfeccionar tanto en la parte de abajo del niño. Ya que no lo voy a necesitar. Solamente voy a necesitar de la parte de las mangas hacia arriba. Y vamos a. Vamos a pulir un poquito lo que es. La parte de la orejita. Así. Y acá también. Esto es en sí un extra. Ya que. Si les funciona con la selección rápida. De objeto. Perfecto. Pero si aún así no les. No les funciona con esa herramienta de selección rápida. De objeto no hay ningún problema. Pueden estar puliéndolo en este modo de acá. Ok. Presionamos la tecla Q. Y nos salimos de ese modo. Y ya está seleccionado el objeto. Como hacemos ahora. Control C. Para copiar. Y Control V. O Control V chica. Para pegar. Vamos a darle a herramienta de selección. Por si acaso. No voy a seleccionar de más. Y si se pueden dar cuenta. Apagando este ojito de acá. Ya está completamente seleccionado. O mejor dicho. Ya está completamente recortado el niño. Si se pueden dar cuenta. También. Pues los bordes. No están tan bruscos. O mejor dicho. No están tan duros. Está como algo. Como un poquito de calado. Si ustedes comprenden. Pues como que un poquito suave los bordes. No sé con exactitud. Si eso es de la nueva versión de Photoshop. Pero por parte mía. Me encanta. Ok. Vamos a darle acá. Nos ubicamos en la parte del fondo. Y ahora. Vamos a mover el nuevo fondo hacia Photoshop. Vamos nuevamente a la carpeta. El fondo nuevo. Le damos y lo movemos a Photoshop. Lo ubicamos de por acá más o menos. Y lo agrandamos. Si. Sin distorsionar por favor. Le vamos a dar un OK. Quiero que esté ubicado. Si. Ahora nos ubicamos en la capa 1. Que es la capa del niño. Y vamos a agrandarlo un poco. Control T. Nuevamente. Y vamos a agrandarlo. Más o menos. Hacia. No. No tan grande. Más o menos. Hacia ese tamaño. Si. Me parece que está bien. Un poquito menos. Ahí está bien. Centrado. Ok. Sin distorsionar. Por favor. La selección en sí. Y el modo de recorte. Ya está hecho. Pero vamos a darle un poquito de efecto de luces. Ya que en el estudio. Como pueden saber. Hay varias luces. Como lo hacemos. Vamos a darle. Una nueva capa. Capa vacía. Y vamos a darle ahora. A la herramienta de pincel. Vamos a ubicarnos en la parte de acá. Le vamos a dar un color. Más o menos. No blanco. Sino un poquito. Medio amarillezco. O amarillo. Mejor dicho. Ok. Vamos a darle a círculo difuso. Agrandar totalmente. Creo que sí. Un clic acá. Y otro clic acá. Haciendo como si fuera las luces del flash. O como si fueran sí las luces de estudio. Ok. Como se pueden dar cuenta. Que está muy brusco. Está algo no tan natural. Entonces en la capa. Vamos a darle modo fusión. Superponer. Ya. Ahora de superponer. Vamos en la opacidad. Y vamos a bajarle. Más o menos por acá. Me parece que está bien. Ok. Aún así. Quiero agregar otro efecto de luz más. Vamos a darle otra capa nueva. Pero esta vez lo que quiero hacer es en sí soldar o acoplar todas las demás capas en una sola capa sin acoplar las capas originales. ¿Me comprenden? No me comprenden. Ahorita van a ver. Presionan la tecla control mayúscula alt y e. O sea la tecla E al final. Lo que va a hacer es acoplar todas las capas en una sola capa sin estar editando las capas originales. Recuerden eso. Ok. Nos ubicamos ahora en la parte de arriba que es el filtro. Y vamos a interpretar destello. Se pueden dar cuenta que se abre un nuevo panelito. Donde acá te dice tipo de lente. O sea tipo de halo o tipo de luz artificial. Y le vamos a agregar. Tipo de lente zoom de 50-300. Prime de 35. Prime de 105. O primera, segunda, tercera o cuarta. En este caso le voy a dar la tercera. Que es este de acá. Este tipo de luz de acá. Este efecto de acá. Y voy a ubicarlo hacia arriba. Voy a darle un poco de brillo. Más o menos por acá. Así. Ok. Perfecto. Me voy a ir a la herramienta de selección. Y si se pueden dar cuenta. Hay como unos halos de luz. O se podría decir. Halos del reflejo de lente. Que a veces hay personas que no le agrada. No hay ni un problema. Estando ubicado en la capa final. Vamos a darle una máscara de capa. Y ahora vamos a quitar esos famosísimos halos. Que a algunas personas no le gusta. Creo que sea malo. Vamos a quitarle. Más o menos por acá. Creo que están ubicados. Está bien. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la capa final hacia el fondo. Presionando la tecla mayúscula o la tecla shift. Y vamos a darle a control G. Para que se cree una capa de grupo. O agrupar todos en una carpetita. Mejor dicho. Vamos a darle al ojito. Para que puedan ver como era antes. Así. Pues todo chafa. Y como es después. Un efecto muy profesional. Les va a ayudar bastante. Para las personas que se dedican también fotografía de anuarios. O para las personas que se dedican fotografía de modelaje. Espero que les haya gustado. Yo soy Miguel de Kames. Y si es así que les ha gustado. Por favor una manita arriba. Un like. Por favor. Suscríbanse. Y también sugieran que otro tutorial desean. Esto es Kames Studio. Muchísimas. Pero muchísimas. Gracias. Gracias.